La voluntad política del gobierno de Nicaragua es que ningún ciudadano se quede sin vacunar contra la COVID-19. Es por ello que el Ministerio de Salud inició esta mañana de jueves una nueva estrategia y es la visita casa a casa. Se conformaron brigadas nacionales que reforzarán la vacunación voluntaria por médicos, enfermeras y brigadistas de salud. La doctora Sonia Castro, ministra asesora presidencial en temas de salud y la doctora Carolina Dávila, ministra asesora para asuntos del CELAIS Managua, encabezaron la brigada que inició en el barrio Milagro de Dios, distrito 5 de Managua. De tal manera que la familia, por cualquier motivo que no puedan llegar a los puestos, por trabajo, por horario, por atención a los niños, porque no hay alguien que se quede en la casa, pues nosotros vamos buscando nuevas estrategias y a partir de ayer en la tarde y hoy ya en la mañana a nivel nacional y masivamente estamos iniciando la visita casa a casa. Los 150 trabajadores de salud esperan atender a más de 1.500 personas entre jóvenes, adultos mayores y niños a partir de los dos años. Gracias a nuestro presidente que siempre se cuente de nosotros, porque como no tengo una silla de ruedas para llevarlo, no lo había ido a vacunar. Pero ella va a contar ahora con la silla de ruedas. Gracias a Dios, sí, sí. Estamos contando ya con nuestro presidente siempre. Doña Sonia Maldonado, habitante del popular barrio Milagro de Dios, agradeció la visita de la brigada y no dudó en vacunar a sus tres nietos de 9, 4 y 7 años. Amor, que se preocupen, verdad, por el pueblo nicaragüense, ya que nosotros somos pobres, que no tenemos para comprar esa vacuna, porque como he oído decir, dicen que es bastante cara y con nosotros que vamos a comprar una vacuna no la vamos a poder comprar. Entonces le agradecemos pues al comandante, verdad, por esta vacunación casa a casa que se anda dando y dándole gracias a Dios y a él, pues primeramente la honra al señor porque ha tocado esos corazones para dar esa vacuna. Asimismo, las autoridades del MinSA anunciaron que en las ferias de salud y en mi hospital, en mi comunidad, se desarrollará la vacunación voluntaria. Además, se mantendrá habilitado en los 1.087 puestos de salud establecido la vacunación voluntaria contra la COVID-19. Amanda Pérez, Crónica TN8.